Comentanos un poquito, a nivel sintético, cómo fue esta semana de trabajo en cara al partido de la Guay. Y tuvimos que recuperar el martes un poco, el miércoles también. Ayer hicimos un poquito de fútbol y hoy un poquito de pelota parada, ¿no? Porque venimos de un desgaste muy grande contra el estudiante el lunes. Y bueno, eso fue un poquito la semana. Yo recuerdo algunas palabras tuyas el otro día después del partido contra el estudiante de Buenos Aires y mencionaste algunas cuestiones que el común de la gente no lo capta, que es el tipo de juego de la Guay. Explícanos un poquito qué es lo que pudiste ver en todo este torneo de la Guay, porque viste muchas semejanzas al modelo que Chicago estaba explicando hoy en día. Para mí, bajo mi punto de vista, yo creo que mañana podemos llegar a tener partidos más complicados de toda la temporada. Porque ellos son un equipo que viene jugando de una forma durante años. Y creo que es el único equipo que nos puede disputar la posición de la pelota. Entonces, si nos disputan la posición de la pelota, tenemos que correr más de lo que corremos. Entonces, para mí, es un muy buen equipo donde hay que respetarlo muchísimo, sabiendo que creo que el segundo máximo goleador de la categoría también es el que más goles le meten. Pero es el máximo goleador. Quiere decir que puede haber un partido de 2 a 2, 3 a 2. Yo a la Guay le tengo mucho respeto porque viene jugando hace mucho tiempo, suben los dos laterales, meten mucha gente en ataque y juegan a algo. En el sentido de que saben a lo que quieren jugar y es tener la pelota y con mucha paciencia. Ellos no se apuran nunca. Y bueno, es otro desafío para nosotros, ¿no? Que un equipo no juegue con la posición de la pelota. ¿Te puede decir que el partido del sábado es un partido espejo? Sí, no tanto en el sistema, pero si no en la forma. Porque por ahí ellos no juegan con un enganche y nosotros no jugamos con un enganche. Entonces, pero yo voy al fondo, ¿no? La filosofía que tienen ellos es detenerla. Detener la pelota y que el otro equipo se desesperen. Entonces nosotros mañana tenemos que estar muy firmes en la presión. Muy, muy, muy precisos. Es una presión que vamos a hacer para impedir que la tengan. Y tenerla nosotros y que nos corran ellos a nosotros. Entonces yo mañana tengo la sensibilidad de que va a ser un muy buen partido. De fútbol un buen espectáculo. Pero que vamos a sufrirlo, porque yo respeto mucho el agua y el piso. Cuando ellos tienen un arquero que juega mucho con los pies, o anda muy abajo. Sé que lo conocés, porque hablamos a través. ¿Crees que la clave del partido puede ser presionar bien activa para evitar la salida de ellos? La clave del partido va a estar en presionarlos todo el tiempo. En impedir que ellos jueguen claro. De que siempre que haya uno de ellos, ni cabezo de nosotros. Y en las disputas individuales, nada más. Porque tienen buenos jugadores. Podemos tratar de impedir que Ferreira le agarre. Porque el arquero no te mete. Pero bueno, si lo metes a Ferreira, que juega muy bien. Entonces, la clave va a estar en una presión constante. No dejarlo jugar cómodo. Porque en el momento que nosotros dejemos jugar cómodo a ellos, la vamos a pasar mal. Te salgo un poco del partido de Uruguay. Desde que estás vos, los pibes empezaron a reservadores. El Chucky metió contra colegiales en tu partido el año pasado. Hizo un gol contra Atlanta. Melo, Buenarminio, ahora el último de Uruguay. Esto también es un momento especial tanto de vos, de los pibes, que tenés la confianza de Fara la Primera. No, no. La confianza mía la tienen desde el momento que están. Después, ellos son los que me tienen que dar confianza a mí para ponernos. Y me la dan día tras día entrenando viejo. Entonces, el tema de la confianza es el momento que están. A partir de ahí, son ellos los que se dan a la confianza. A mí no me sorprende, porque metieron goles siempre. Chucky conmigo metieron un montón de goles abajo. El Loco también, Barbona también. Están llegando, les toca a ellos. Dije yo en su momento de que al no tener un goleador nato, nosotros teníamos que dividir los goles. Y por solos se están dando. Porque un día fue el Loco, otro día fue Barbona, otro día fue... Yo creo que eso es lo que necesitábamos, ¿no? Cristian nos metió. Que no le esté pesando la conducción a una especie de jugador en primera, que es un mérito de ellos. Serán chicos del club y un club con tanta presión, llegar a jugar en primera, en el estadio, en la cancha llena, que también es un mérito de ellos, que no les pese. Si después de la presión no pueden jugar en primera, eso lo tengo muy claro. Están por mérito de ellos, y yo no les regalo nada a nadie. Entonces, se tienen que acostumbrar, estando en la cancha vacía, jugando de visitante, o en la cancha con 50.000 personas. Porque eso es fútil. Si no, no podrían estar en una primera división. Pablo, está la sensación de que, al transmitir el mensaje de que cualquiera puede concretar, el rival de turno presta atención y genera preocupación. No es que tenés un goleador referente o asignado a justamente ese tipo de situaciones, sino que el rival sabe que cualquiera puede concretar. Eso es altamente positivo. Sí, pero porque llegamos con mucha gente en la cancha. Entonces, si vos tenés, yo lo dije, si vos tenés, tirás un centro y hay un solo que está de verde y negra dentro del área, es fácil tomarlo. Pero si le llegas con cuatro, es más complicado. Y lo que nosotros estamos haciendo bien es llegar con mucha gente al borde del área y adentro del área. Y sale el área porque los goles se meten adentro del área. Entonces, nosotros cada vez que llegamos a posiciones de tirar un centro, hay mínimo tres. Y el otro día tiramos dos centros en el minuto 45, 43, que pasaron de largo a la pelota porque nos agarraron en esos minutos. Si nos llegas a agarrar antes, seguramente lo hubiéramos defendido antes el partido. Justamente lo que notábamos nosotros, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, que con los desbordes, los centros atrás, los delanteros que llegaban iban mucho para adelante y en el punto de penal siempre quedaba como un hueco, ¿no? Creo que la única vez que se aprovechó en concreción fue el gol de Barbona. Sí, esas son jugadas que, yo ya lo dije, tenemos que seguir mejorando. Nosotros tenemos que encontrar ese sitio. Llegar a ese sitio. También sabemos que hay gente bien de arriba. Tenemos que saber tirar los otros fuertes y en el primer palo. Tengo que saber elegir mejor la opción. Eso es un paso que tenemos que mejorar. Sé que falta mucho, pero como viene el equipo, cinco victorias consecutivas. ¿Crees que este equipo puede dar más y claramente puede pelear al descenso? Que pueda dar más y estoy seguro. Porque es un momento que uno se estanquemos, perdemos uno cualquiera, lo tengo clarísimo. Pelear al descenso, el ascenso yo creo que es nuestra obligación. Dar pelea hasta la última jornada. Estos cinco partidos no sirven de nada. No es una cosa que es una consecuencia. Nosotros tenemos que seguir partido tras partido. Entiendo que la gente se ilusione, que la gente hable, que todo. Nosotros tenemos que tener los pies en la tierra. Porque si no, los tienen que bajar más. Entonces nosotros tenemos que ir semana tras semana y trabajar todos los partidos. Nosotros no nos podemos relajar. ¿Tenés en el plantel algún jugador con alguna mínima lesión, aunque sea, o están todos ópticos? No, por suerte lo que no creo, creo que están todos bien. No, no tuvo estado de una molestia. La nada de hacer un poquito la rodilla. Pero todas más cosas por precaución que lesiones y todo. Con respecto, bueno, ya de lleno, es imposible no preguntarte lo que viene dentro de poco, pero en el sentido de que Chicago dentro de 10 días va a jugar un partido, creo que es con la de San Lorenzo, uno de los campos más grandes del fútbol argentino. ¿La demoró? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Comentanos un poquito. No, está mal. La cancha está barra. Pero lo que nos interesa a nosotros, el terreno de juego está muy mal. Vamos a tener que jugar con Borón, con Platencia, a mí me da lo mismo. Sé que por ahí es un plazo. Te digo, por las dimensiones en sí. ¿La cancha? Por las dimensiones, digamos, se corre de otra forma. No, cuanto más grande la cancha para nosotros es mejor. Es mucho mejor. Para nosotros es mucho mejor, porque nosotros estamos habituados a jugar en cancha grande como la nuestra. Y para mí es mucho mejor, porque vamos a tener mucho más espacio. Pero pensé que me preguntabas por el tema de que es un plazo. No, 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 no. Eso, también me da lo mismo. Me da lo mismo, porque a lo largo del campeonato lo tenés que enfrentar con todo. ¿Entendés? Pero no, 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 no te preocupes, no. Primero tenemos agua. Mañana tenemos que solucionar el problema, el gran problema que nos va a presentar la Guay. Y después ya a partir de ahí empezar a pensar en morón. Pero en la cancha de morón no me preocupa. En sentido de dimensiones. En dimensiones, no me preocupa, porque nosotros tenemos que salir en esa cancha de morón. Digamos que nos viene bien jugar en un campo de juego mucho más grande. Más grande sí. Pero nos viene mejor que esté bien, que esté bien el terreno de juego. Pero el otro día el estudiante no estaba bien. No estaba nada bien. Y por suerte nos adaptamos, creo que a los 10, 12 minutos del primer tiempo ya nos adaptamos. Y en lugar, es otro desafío que tiene el equipo, ¿no? De que se haga todo un terreno de juego y cuando el partido de él está mal, porque el pasto está muy alto, muy lento, que sacaba muchas piernas. Y en el tema de la cancha de morón que está mal. Está mal, pero no el juego no está liso. Justamente, nosotros estábamos hablando la otra vez, hacemos un raconto, ¿no? Algunos minutos de colegiales en el segundo tiempo, cuando tomó la pelota, lo que pasó con Arminio después de los 15 minutos en el primer tiempo, luego los primeros 10 minutos, 15 minutos de cada tiempo o los estudiantes en caseros. ¿Se tomó nota de eso la semana? La nota que podemos tomar es que los rivales también juegan. Y ellos tienen sus méritos. Todos los equipos que nombraste tienen sus méritos. Nosotros no podemos llevar el peso del partido en los 90 minutos. Los rivales juegan. Nosotros nos equivocamos y tienen sus méritos también. Creo que nosotros tenemos que intentar de que esos minutos sean los menos. y si son muchos, tratar de resolverlo de la mejor manera sin perder la filosofía del fútbol. Y creo que el equipo creció mucho en el lunes. Porque cuanto más presionaba estudiante y nos metía ahí en un arco, nosotros salimos jugando. Y eso es un crecimiento del equipo. ¿No? Porque lo dormimos estudiante jugando al fútbol, no pegándole para arriba. Porque si nosotros le pegábamos para arriba, estudiante se iba a creer porque es que no podía... No, dale, que le pegan para arriba a esto. Entonces no. Entonces cuando le salimos jugando y le sacamos la presión dos o tres veces, estudiante iba a jugar. Armenio no vino. Y ya por todo el primer tiempo, un poco, y yo tuvimos que irse por ahí. Y en la segunda parte, luego el partido. Yo creo que eso es así. Yo he estado en el último jugando. De los últimos cinco partidos, chupé hizo diez goles y ocho jugadores hicieron anotar en esos diez partidos. En estos cinco partidos, lo único que anotó dos veces es el choque. Esto es un mérito también del equipo y del sistema táctico, teniendo en cuenta, muestra clara, que no es un equipo que se basa siempre en un jugador. Sí, yo creo que eso es un poco a lo que jugamos nosotros. Llegar con mucha gente dentro del área. Y luego llegar ahí adentro, con mucha gente, le puede tocar a cualquiera. Yo qué sé, hizo uno en la colegial, hizo otro contra Atlanta. Pero yo creo que, está bien, lo importante es lo que la meten, ¿no? Es lo que la meten adentro. Pero vos fíjate que si te pones a pensar en todos los partidos, nos perdimos muchos goles diferentes jugadores. Claro, por eso lo que voy es que eso muestra claro que no es un equipo que depende de uno o dos jugadores, sino del equipo en general. Es que yo creo que, de eso es lo que se trata un equipo. De que las individualidades tienen que estar al servicio del grupo. Creo que eso lo hacen, ¿no? Que eso es importante. ¿Qué está, Juan? ¿Qué está? ¿Qué está?